Con el objeto de dar cumplimiento al requisito formal previsto en el 83, paso a relatar los hechos a ser investigados. Tal como se expusiera previamente, soy hermano de quien en vida fuera la señorita Silvina Noelia Luna, la cual falleció el 31 de agosto de 2023 en el italiano de la ciudad de Buenos Aires. Y acá esto es clave. Su fallecimiento no es una muerte natural. ¿Qué dice el escrito? Si no, por el contrario, se trata, y acá me voy a detener, en una muerte violenta. ¿Qué pasa cuando viene una muerte violenta? Hay que ordenar una autopsia para investigar por qué es una muerte violenta. Jugada la calificación, debo decirte, jugada y muy hábil del doctor Burlán. Porque hay que probar el homicidio. Exactamente. Tampoco tengo alguna duda de que la muerte precedida de una prolongada agonía de años de sufrimiento y padecimiento físico y psíquico, guarda relación de causalidad directa con el accionar del médico Aníbal Nubén Rotoki, quien practicó el 3 de octubre y el 23 de noviembre del año 2011, y anoten esto, hace 12 años. Voy a decir por la prescripción. Hace 12 años. Las intervenciones quirúrgicas en el consultorio de la clínica Fullestectic de tal lugar de Cava, siendo que el Otoki implantó en su cuerpo un producto de relleno conteniendo microesferas de polimetilmetraquinilato, PMMA, en lugares del cuerpo donde no estaba permitido su uso, totalmente prohibido en cantidades superiores a las sugeridas por la ciencia médica. ¿Por qué me voy a detener acá? Porque después te voy a mostrar el fallo en que fue condenado el Otoki a 4 años de prisión, donde se hace pie en esto. Sí, el otro día lo hablábamos con la abogada de Otoki esto, ¿no? Exactamente. El accionar doloso del imputado sobre el cuerpo de Silvina le provocó alteraciones anatómicas en la región glútea, la cola, y en los muslos, acá, debajo de la cola, las piernas, caracterizada por endurecimiento de la textura muscular, no compatible con la hipertrofia, sino alteraciones al tacto mucho más resistente que lo habitual que derivaron en la aparición de granuló. Para que la gente entienda, eran como piedras, como si se tocara una piedra a través de la piel, ¿no? Cemento. Exacto, algo duro, algo... De hecho, decían que no lo podían cortar, lo dijo el mismo Latorre, a través del cirujano, ¿no? Claro. Que no se podía cortar ese material. Y aparte, Pérez, Latorre lo comparó con un cemento, ¿no? Con un cemento que le extrajo de su cuerpo, un cemento de estos de contacto. Qué importante que es esta autopsia, ¿no? Qué importante es ver dónde estaba todo este material en el cuerpo de Silvina. Muy importante, muy importante. Sigo con el relato porque es realmente impresionante esta denuncia. Lotoque ocultó a Silvina en forma intencional las consecuencias posibles de la aplicación de sustancias de relleno. Prueba de esto es que no documentó esta situación en su historia clínica y tampoco cumplió con la obligación de confeccionar el correspondiente consentimiento informado, tal como se desprende de las constancias que surgen de la causa del tribunal número 28. Estamos hablando de la causa que lo condenó a Lotoque. La mala praxis causada por el accionar doloso del doctor Aníbal Rubén Lotoque, habiendo ocultado el real producto que le aplicó a Silvina y las consecuencias a la aparición de granulomas, generó que la sustancia inyectada migrara hasta sus riñones, causando una hipercalce. Que es lo mismo que tenía Mariano Caprarola, ¿no? Exacto. Exactamente lo mismo. Con la diferencia que no hay denuncia y que su cuerpo fue cremado. Exacto. Sigo. El elemento aplicado en el cuerpo de Silvina era imposible de extraer bajo ningún procedimiento de ciencia médica, dice la denuncia. Con el tiempo provocó debilitamiento en su cuerpo y a pesar de realizar tratamientos médicos, inclusive habiendo viajado a los Estados Unidos de América en busca de una cura y o la forma de paliar su dolencia, no fue posible evitar que la hipercalcemia trajera como consecuencia la insuficiencia renal que luego de un largo periodo de agonía finalmente ocasionó su muerte. Por tal circunstancia entendemos que queda acreditado, y acá está lo que vos muy bien decías, Mariana, el nexo causal entre el tratamiento brindado por Aníbal Lotoque a Silvina y las consecuencias que derivaron en su deceso. Esto es la parte de los hechos. ¿Sí? Esta es la parte de los hechos. Voy a ir a otro elemento de la denuncia que es clave. La calificación legal. A ver. Vamos a verlo y después, si querés, a lo largo del programa lo discutimos con el Vita que nos acompaña. Seguro. A ver, la calificación legal es la siguiente. Los hechos relatados constituyen, prima facie, es decir, preliminarmente, el delito de homicidio. Homicidio previsto y reprimido por el artículo 79 del Código Penal. Para que ustedes entiendan, el 79 es el que tipifica el homicidio simple, que tiene una pena de 8 a 25 años de prisión. Sin perjuicio de que la investigación, dice la denuncia, surjan elementos que requieran la aplicación de la imputación por la acreditación de otras figuras típicas, de otros delitos. ¿Sí? ¿Que podrían alargar inclusive esa condena? ¿Que podrían alargar la condena? Claro, podrían agravarla, por ejemplo. Así que atención con esto, porque es clave la calificación legal. Y acá está el tema de la parte probatoria, lo documental. A fin de acreditar el vínculo acompaña la partida de nacimiento, la partida de nacimiento de Ezequiel, ¿no? Y acá, en el punto 7, que hace la denuncia con el patrocinio de Burlando, en primer lugar compartimos con el doctor Sandro Fabio Abraldes, que es el fiscal, que recuerdan del juicio anterior, la necesidad de practicar sobre el cuerpo de la víctima y con mayor urgencia posible la operación de autopsia. Esto que se cumplimentó hoy. Pero lo cierto es que encontrándose reservado el cuerpo, consideramos que no existe razón alguna para que no se dé estricto cumplimiento de lo normado en los artículos ahí del Código Provisual, que es con peritos de parte. Claro. Digo, ¿qué quería darle burlando al frenar la autopsia de hoy y permitir esto que promueve el 258 y el 259? Más transparencia a esta medida procesada del día de hoy. Sí, porque después vienen los pedidos de nulidad, ¿no? Después vienen las nulidad. Exactamente, exactamente. A ver, dice, en ese sentido resulta imprescindible que se me tenga en carácter de querellante particular y se me dé la oportunidad de designar peritos de parte y proponer puntos de pericia. Bueno, aquí está enunciado. En igual manera, entiendo, debe procederse con el denunciado Lotoqui con el objeto de evitar futuros planteos nulificantes. Ahí está. Acá abre el paraguas. A manera de adelanto y compartiendo los puntos de la pericia requeridos por el fiscal Abraldes, como así la modalidad de realización por junta médica, con previa remisión de la totalidad de antecedentes médicos, historia clínica y registración fílmica con audio y video, consideramos que resulta necesario el retiro de la totalidad del material implantado para determinar posteriormente su composición. ¿Qué está diciendo acá, burlando? Que se arbitren los medios para que todo sea transparente, que en su defecto, si se realizó la autopsia, que sea sometida a una junta médica. Claro. Acordate que pasó en el caso Ángeles Rausso. La autopsia, aquella primera autopsia, en junta médica determinó que había sido abusada, que había habido un intento de abuso y que en ese momento eso logró la recalificación del delito. Se deberá determinar la existencia de granulomas periféricos en el tejido celular subcutáneo. Bueno, esto es lo que contábamos al comienzo. En su caso, se deberá describir y registrar previsto a ser reiterados y preservados para su posterior estudio, considerando que el estudio de granuloma y tejido celular subcutáneo debe realizarse con microscopio electrónico de manera de poder establecer su composición. Para ver si eso que tenía puesto es lo que dice lo toque que ponía, porque ni siquiera estábamos seguros de que el material sea ese, el famoso metacrilato. Exactamente. Sigue el escrito y dice, hago saber que es mi voluntad asistir personalmente junto a mí. Bueno, esto no se dio porque la verdad fue el patrocinante, pero no Ezequiel. Sí. Porque la verdad que era... Muy fuerte. No, no, no. Cuando se viene pasando... De las más fuertes. De las más fuertes. OTT De la más fuertes. Arabe